Saludarle, buenas tardes. Elisa Borjas, ella es la directora de registro vehicular. Hasta el 15 de mayo tiene los conductores para venir a reclamar las placas y evitar sanciones por parte de la Policía Nacional de Tránsito. Qué gusto saludarle. ¿Cuántas placas se han entregado y cuántas están en existencia actualmente? Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Es un placer. Hasta el momento hemos entregado 311 mil placas y tenemos pendientes 904 mil. Cabe aclarar que de las 904 mil están pendientes las motos, que el día de hoy se empezó a hacer la entrega de las placas de las motocicletas. Ahora, esta modalidad que se ha implementado por parte de la Policía de Tránsito en decomisar los vehículos, ¿es una orden que de dónde sale? Mire, estuvimos en reuniones. Tuvimos unas reuniones y acercamientos con la Policía de Tránsito y en la reunión se les pidió el apoyo para que la ciudadanía pueda venir a reclamar sus placas nuevas. Esta decisión es una decisión estrictamente de la institución de tránsito, porque lo que nosotros solicitamos y en lo que quedamos de acuerdo es que ellos iban a hacer esquelas a la gente que anduviera con sus vehículos con las placas viejas. Ahora, para la gente que dice yo no tengo dinero, ¿es gratis venir a reclamar la placa? Sí, el reclamo de las placas es completamente gratis. Recuerden que el costo de la placa se va a ver reflejado en el pago de la matrícula de este año y en el otro año. Pero también decirle a la ciudadanía, tenemos el sistema de domicilio, de que les puedan ir a entregar sus placas a domicilio. Entonces, la gente que no tiene dinero o no tiene para salir puede pedirle, podemos facilitar a ustedes el link para que la gente ingrese al link y solicite sus placas a domicilio. También tenemos el autoservicio que está en el anillo periférico contigo a Larache y compañía en un horario de 8 a 5, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. Y tenemos City Mall y tenemos el Nova Center. Entonces, hay facilidad para que puedan reclamar sus placas. Recuerden también que hoy empezamos con las motos, terminamos con los autos, pero las personas que aún no han ido a reclamar las placas nuevas de sus vehículos también pueden ir a hacerlo a estos lugares y ahí con gusto se les atenderá. Recuerden que solo son 5 minutos los que se tardan. O sea, no es un trámite engorroso, por lo que le decimos a la ciudadanía que se tome un poco de tiempo para ir a hacer el cambio, para que todos estemos dentro de la ley. Gracias. Elisa Borjas, directora de Registro Vehicular, dándonos los datos de las placas entregadas. Estamos hablando, pues, de un proceso gratuito que le evitará sanciones o al menos incomodidad con la autoridad de tránsito si usted no la tiene. Qué gusto saludarle. Buen día. Bueno, ya.